Que triste es la vida de la soledad Allí en las prisiones que niego a nedar Que triste es la vida del hombre cautivo Que está en una tumba y se encuentra vivo Pobres de mis padres como llorarán Por su hijo querido que no volverá Adiós madre mía me voy a marchar Quisiera en tus brazos ponerme a llorar Que triste recuerdo a mi memoria viene Contando las rejas que mi prisión tiene Cerrojo y cadenas presagian tormento Y todo es tristeza en mi pensamiento Pobre presidiario que vive olvidado De sus amistades que había cultivado Y todo es recuerdos con esta canción Me dejan grabados en mi corazón ¡Ánimo! Quisiera de un vuelo cruzar esa sierra Quisiera de un vuelo llegar a mi tierra Quisiera a mi madre mandarle decir Que me bendijera antes de morir Adiós madre mía no te vuelvo a ver Adiós madre mía no te vuelvo a hablar Adiós madrecita me lleva a un cautivo Me lleva a la escolta Me va... Me va a fusilar ¡Ánimo muñeco! ¡Ánimo muñeco!